Anitta Un violí llegó de lejos, se internó por la frontera Se entreveró con el bombo, la guitarra compañera Le silbo notas al viento, se prendó del disco mayor Bajo de un viejo algarrobo, nació el canto del gran Chaco Se hizo poema en Cuerca, que es más criolla que ninguna Es la más linda chacaña, y en el pago es bandera Es la más linda chaqueña, y en el pago es bandera Un violí llegó de lejos, se internó por la frontera Se entreveró con el bombo, la guitarra compañera La silbo notas al viento, se prendó del disco mayor Bajo de un viejo algarrobo, nació el canto del gran Chaco Se hizo poema en Cuerca, que es más criolla que ninguna Es la más linda chaqueña, y en el pago es bandera Es la más linda chacaña, y en el pago es bandera ¡Gracias!